Tal y como se preveía, las persistentes lluvias que se registran en la ciudad originaron el ingreso de algunas torrenteras y que a pesar de que sus caudales aún no son muy elevados causó preocupación entre los pobladores que viven cerca Yo vivo acá, tengo temor de la torrentera porque esa torrentera entra pero full lleva las piedras así unas grandotas, grandotas, grandotas y viene como olas recemos porque no entre esas piedras porque esto va a ser un caos se taparía este puente y si te lo tapa y rebalsa ay no, no quiero Tal es el caso de la torrentera que cruza los distritos de Mariano Melgar y José Luis Bustamante Rivero cuyo ingreso se registró la tarde de este jueves vecinos de esta zona pidieron a las autoridades mantener limpias estos cauces así como la colocación de mallas para impedir que la población arroje basura Da miedo, por eso es que no queremos que voten escombros porque hay gente que viene por eso viene gente de la noche y vota escombros tierra y otra cosita quería decirle por eso queríamos que lo inmallen porque acá la gente no respeta como vivimos en la torrentera ellos dicen ¿para qué viven en la torrentera? así ¿le haría un llamado a los alcaldes para que limpien también la torrentera? sí, hacemos un llamado al alcalde de Mariano Melgar más que todo y Pau Carpata que limpien eso de acá arriba porque acá ya está limpio de Bustamante, ¿no? queremos que venga el alcalde más que todo de Mariano Melgar porque él no hace nada, ahorita no hace nada todo está en una asquerosidad ese puente de arriba de acá de la avenida Jesús es una cochinada botan mucha basura no sé si ahorita usted ve hay un montón de tierra y escombro así que rogaría de que los alcaldes no se olviden de los vecinos más que todo porque esto es un caos este es un llamado de atención para las autoridades ediles para mantener limpios estos cauces para así evitar desgracias como en años anteriores la época de lluvias recién se inicia y según el CENAMI en los próximos días se registrarían precipitaciones en las zonas altas y medias de la ciudad durante 120 horas seguidas situación que pone en serio riesgo a la población que vive cerca a estos cauces naturales acá hay algo acá abajo acá abajo ando ando y y